Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una jornada más a 10 TV Deportes, en esta jornada de apertura de la semana, lunes día 21 de febrero de 2011, como cada lunes vamos a hacer ese repaso por los distintos resultados que han acontecido en la nueva jornada para los equipos de nuestra provincia y centrándonos especialmente en la comarca de La Loma. Será nuestro tema de apertura en Deportes 10 TV, al final vamos a dedicar prácticamente casi todo nuestro tiempo al gran acontecimiento que pudimos vivir el domingo en Baeza, en concreto en el Auditorio de San Francisco, donde tuvimos la oportunidad de presenciar in situ, bueno, pues esa Copa Mundial de FIFA que ganó la selección española hace 7 meses ya en Soccer City, en Sudáfrica, un preciado trofeo que sin duda han podido disfrutar una vez más los jienenses, hace algunos meses estuvo en Jaén, en la capital y en la comarca de La Loma, como decimos en Baeza, ayer domingo fueron miles las personas de toda la comarca de La Lima, incluso fuera de la provincia de Jaén, las que pudieron disfrutar con esa fotografía que quedará inmortalizada para tener el gran recuerdo del trofeo preciado en ámbito deportivo de nuestra selección española, la Copa del Mundo. Antes de pasar a los protagonistas de la jornada de ayer domingo, vamos a conocer esos resultados y los partidos más destacados de las distintas categorías donde militan equipos de la provincia de Jaén. Vamos a empezar con el grupo tercero de la primera división andaluza y una nueva jornada, la vigésimo cuarta, que deparó los siguientes marcadores definitivos. Jornada vigésimo cuarta, Lauro 1, Real Gen B 5, Torremolinos 1, Villacarrillo 3, Churriana 3, Rincón de la Victoria 0, Recreativo de Abelén 1, Dos Hermanas San Andrés 0, Atlético Benamiel 3, Mijas 2, Atlético Marbellí 1, V da Viva 0, Carolinense 1, Malaca 2, San Pedro 3, Nerja 1 y Fuen Girola Los Boliches 1, Torro del Mar 0. Hubo un poco de todo, como han podido comprobar en la jornada vigésimo cuarta, el partido estrella estuvo en Málaga, en San Pedro de Alcántara, en esta localidad donde se disputó el derbi malagueño, derbi provincial, entre dos de los aspirantes para el ascenso de categoría al grupo noveno de tercera división la próxima temporada, el San Pedro, que se impuso 3 a 1 ante el conjunto del Nerja. De todas formas, pese a este resultado, no hay cambios en la tabla clasificatoria. Como podrán comprobar, el San Pedro sigue siendo líder con 50 puntos, el Nerja ocupa la segunda plaza de la tabla con 45 puntos, 43 para el Malaca en la tercera posición. Y aquí ya vienen los equipos de Jaén, el Real Jaén B, 41 puntos, 40 para el Villacarrillo. El Atlético Benamiel se mete ya en la sexta posición de la tabla con 37 puntos, lo mismo que el equipo de Pedro García Lasso. El Carabinense Club Deportivo será el próximo rival, precisamente, en el campo Antonio Cruz de Luda dentro de la jornada vigésimo quinta, por lo tanto, ya tenemos un nuevo derby provincial en esta segunda vuelta. El Luda, que precisamente ocupa la octava posición de la tabla con un punto de diferencia, 36, los mismos que el Rincón de la Victoria, 36 puntos. Fue en general los boliches, 35 puntos en la décima posición. Encontramos en la undécima posición al Dos Hermanas San Andrés con 33 puntos, duodécimo puesto para el Atlético Marbellí, 31 puntos, 30 para el Churriana. Y ojo que el recativo de Belén por fin sale de la zona de defenso directo, Merced, al gol alcanzado en el 19 de julio frente a las dos Hermanas San Andrés y le dan un total de 25 puntos. Un punto por debajo ya está la zona de defenso directo que ocupa el conjunto malagueño del Lauro, todos son ya malagueños. Torremolinos, 18 puntos, 17 para el Mijas y Torremar. Cierra la tabla clasificatoria con 8 puntos. Han sido los marcadores definitivos en la nueva jornada del grupo tercero de la primera división andaluza. Vamos un paso por debajo a la regional preferente jienense. Hubo resultados también sorprendentes y especialmente delicados para los equipos que están en la zona alta de la tabla clasificatoria que no se distancian con respecto del resto de grupos de equipos que están por debajo, como es el caso por ejemplo del Linares que no pasó de las tablas a dos ante el Villanueva el colista. Los resultados de la jornada vigésimo tercera. Veas de Segura 3, Castillo 2, Útica 4, La Guardia 1, Los Villares 1, Liturgia 1. Buen partido el que se jugó en Los Villares con tablas entre dos aspirantes al ascenso de categoría. Aquí también estuvo la sorpresa de la jornada el Villanueva del Arzobispo, como ya hemos comentado, el colista Farorillo Rojo de la categoría. Siempre fue por delante en el marcador el Linares a Remorque. Al final 2 a 2 y a 4 del final empató el conjunto de Alfonso López y Marro. El Valdepeña se impuso 2 a 1 ante el Baeza, ante el equipo de Roberto Romero. Hablaremos de este partido dentro de un instante. Un resultado que deja al Baeza con evidentemente los 48 puntos que tenía, pero ya se distancia a 4 el Linares, que es el actual líder de la categoría. El Atlético de Porcuna también en este caso perdió en casa 1 a 2 en otro bonito partido por la lucha y pugna en la zona alta de la tabla clasificatoria. Ante el equipo de Ángel Galvez, el Vilches, el Huelma, 0 a 0 frente a la puerta sin colar en este partido. Y por último, el equipo de Paco Servete, la Unión Deportiva Guarromán, se impuso 3 a 0 contundente o moleada ante el Santo Tomé. Una vez disputados los primeros encuentros de la temporada, ya estamos inmersos en la segunda vuelta, la jornada pige, segundo tercera. La clasificación queda, según ven en su pantalla, con el Linares, líder, 52 puntos. Baeza, club de fútbol, segunda plaza, 48 puntos. Y aquí viene la situación propicia para determinar una segunda vuelta, bueno, pues bastante emocionante como la que estamos presenciando en la actualidad. El Iliturgi, 47 puntos a 1 del Baeza, los mismos que el Vilches. Esto junto con los Villares y ahora se ha metido en última instancia. De segura son aspirantes para esas dos primeras posiciones que dan acceso a la categoría andaluza y una tercera plaza que daría opción por vacante también de ascenso, liga de ascenso de categoría. El Bea de Segura, como decimos, 45 puntos en la sexta posición y aquí ya empieza la zona media de la tabla, como el, por ejemplo, el Atlético de Porcuna que queda en la séptima posición con 37 puntos. Los complicados cuatro encuentros que ha hecho el conjunto del Porcuna le han dado pues esa situación de 37 puntos perdiendo los últimos encuentros. Por lo tanto, con pocas posibilidades ya de meter presión a los equipos que están en la zona alta de la tabla clasificatoria, al igual que el Santo Tomé, ya hay una diferencia ahí bastante importante. Tiene 29 puntos el Guarromán, 28 puntos, los mismos que el Valdepeñas en la posición undécima, Útica 27 puntos, la Guardia 24 puntos y ya en descenso directo no hay cambios en la tabla clasificatoria, así que el Huelma con 19 puntos, 18 para el equipo de la Puerta 10. El Castillo y cerrando la tabla el Villanueva del Arzobispo con sólo seis puntos, uno de ellos que robó ayer al Linares en ese encuentro disputado en el Municipal de San Blas, donde al final con las tablas a dos, el resultado sorprendente, al menos se pudo puntuar el colista del Arjna, preferente GNS. Y por último, con incidencias, vamos a hablar del grupo segundo de la primera provincial. Incidencias porque dos partidos programados para la tarde de ayer domingo quedaron aplazados y los dos por el mismo motivo, por el tema del mal estado del terreno de juego. Es el caso, por ejemplo, de Engüesa y el caso de Ibros, no se pudo jugar el derbi comarcal por el mal estado del terreno de juego. Vamos a repasar esos resultados de la jornada vigésimo segunda. Navas de San Juan 5, Arroyo Janco 2, con este resultado, el Navas sí que ocupando la segunda plaza, aquí por revelación de la temporada, con claras aspiraciones a ascenso de categoría Mogón 1, Tugia Juego Limpio 1, Atlético Villacrellense 1, Cazorla 1, Escuela Municipal de Jodas le costó trabajo, pero al final consiguió los tres puntos en litigio, 3 a 2 ante el Quesada y el Torre Perogil se impuso 3 a 1 frente a la Orcera. Quedan dos partidos suspendidos por el mal estado del terreno de juego, como hemos dicho, en el Huesa Arena, Huesa Puente de Geneve y en el Municipal de Ibros, tampoco se puede jugar el encuentro Ibros-Sabiote. Una vez acabadas estas primeras jornadas, ya metidos también en la segunda vuelta, vamos con la clasificación hasta el momento en la jornada vigésimo segunda, líder el equipo de la Escuela Municipal de Jodas con 49 puntos, siguiendo los pasos muy de cerca, el Navas de San Juan, 46 puntos. Ojo, Alcazorla, que es otro de los aspirantes para el ascenso de categoría, tres por debajo del Navas de San Juan, va a estar la segunda plaza muy reanida de aquí a final de la temporada, incluso una primera posición que todavía no tiene y que hasta el momento la tiene definida el Jodas, pero matemáticamente aún puede haber muchos cambios. El Ibros ocupa la cuarta plaza de la tabla con 39 puntos. En la quinta plaza, el Huesa, 37-34 para el Arroyo Janco. En la séptima posición, Atlético Villacrellense, 31 puntos. Quesada, 29-24. Torre Perogil, Sabiote con un partido pendiente frente a Libros, se ocupa la décima posición con 18 puntos. Tugia, los mismos, 18-16 para Lorcera y Mogón. Y cerrando ya en los últimos puestos de la tabla, el Puente Génave con 15 puntos y ya con solo dos puntos. Nacerda, los dos empates que ha cosechado el conjunto de Chihuahua, cierra la tabla clasificatoria en este grupo segundo de la primera provincia. Hasta aquí todos los resultados de los equipos de la provincia de Jaén. Lo más destacado en Senior. Vamos ahora con los encuentros más destacados. Vamos a adentrarnos en el Úbeda y en el Baeza. En dos categorías totalmente diferentes. Dos categorías donde el Úbeda defiende la permanencia en la categoría y el Baeza. Ascender a el grupo tercero de la Andaluza siempre que haya viabilidad económica para poderse permitir estar la próxima temporada en el grupo tercero de la Andaluza. Vamos con el partido del Úbeda. El partido que se jugó en un buen campo, en un buen terreno de juego, amplias dimensiones. El Césped no estaba muy bien, pero se podía jugar perfectamente un partido de 90 minutos como el que protagonizaron ayer por la tarde a las cuatro y media en el Estadio Municipal de Marbella, el Atlético Marbellí y el Úbeda. Al final, resultado final, 1 a 0 para el Marbellí. Una derrota del desplazamiento huetense de esta jornada que deja al Úbeda en la mitad de la tabla de la clasificatoria y con ese gol que llegaba en el primer tiempo, gol materializado por Rafa López, ahí acababa el partido. Hay que decir que las numerosas bajas que contaba el conjunto huetense para este partido, al menos tres jugadores habituales cumplían el ciclo de cinco tarjetas amarillas, no pudieron estar en este choque. Por lo tanto, Mador Ruiz, técnico del conjunto huetense, tuvo que el ser mano a un banquillo repleto de juveniles y con los habituales en la defensa que está actuando tras las numerosas bajas del equipo por las circunstancias que todos los afeccionados ya saben y son distintas y particulares con respecto a los jugadores que han ido poco a poco abandonando el club huetense. Bueno, pues al final se basó algo de factura. Se quiere decir que al primer tiempo estuvo las fuerzas tanto del Marbellí como del Úbeda muy equilibradas. Cualquiera de los dos podía haber sentenciado el partido en los primeros 45 minutos, pero solo llegó ese gol, como ya hemos indicado anteriormente, el gol que materializó el Marbella y que al final supuso la victoria del conjunto malagueño. Oportunidades claras, especialmente el segundo tiempo del Úbeda, que lo intentó, como mínimo llevarse el empate, mereció un mejor resultado, no solo un empate, sino una victoria, nos decía Mador Ruiz al término del partido, ya que el Úbeda estuvo dispuso de muchas más ocasiones de alzar con la victoria al Marbellí que se dedicó a nadar y a guardar la ropa con ese resultado que mantenían del primer tiempo de 1 a 0 durante el segundo tiempo. De hecho, la mejor ocasión del Úbeda la de José Alberto, la salida de un córner que estrelló el balón en el larguero y, bueno, las intervenciones del meta del Marbellí fueron fundamentales para que el Úbeda se viniera de vacío con este desplazamiento de la nueva jornada. El Úbeda ya, de hecho, piensa en el próximo partido, tiene que ir sumando puntos para alcanzar la permanencia matemática lo antes posible en esta categoría y el próximo encuentro duro partido, el que le espera el Úbeda frente al recientemente constituido equipo del carruense tras la retirada de sus 16 jugadores habituales y la entrada de Pedro García Lazo como máximo responsable técnico en el conjunto de la Carolina. Dos entranadores que se conocen a la perfección estarán este próximo domingo, 12 de la mañana, en el campo. Antonio Cruz se enfrentarán en el único derbi provincial de la jornada vigésimo quinta. Recordamos, Úbeda caroliense. Vamos a cerrar hablando del Baeza. El conjunto de Roberto Romero no pudo traerse nada en su desplazamiento de la nueva jornada. Un desplazamiento que, bueno, sabemos todos que iba a ser un partido bastante complicado y al final fue así. La jornada vigésimo tercera en el grupo provincial ha sido un poco extraña en cuestión de resultados porque no entendemos el empate a dos del golista del farullo rojo ante el Inal Deportivo o el Baeza ante el Valdepeñas. Dos a uno fue el resultado final. Un Baeza que, bueno, no pudo hacer nada en este encuentro tras los tantos de Sansa de penalti en el minuto nueve. Condicionó mucho esta jugada y aún más antes del final de los 45 minutos, el gol de Soto en el minuto 34 que dejaba prácticamente cao al conjunto baezano. Un partido que se puso muy cuesta arriba para el equipo de Roberto Romero. Al final pudo remendar con el gol que acortaba distancias pero ya era insuficiente. Al final el resultado se quedó con dos a uno para el equipo del Valdepeñas. El Baeza que ya piensa en su próximo rival, el Villanueva del Arzobispo. El equipo que en esta jornada que dejamos ha sido el mata gigantes del Linares. Dos a dos con ese resultado y ahora el Baeza, bueno, teniendo este antecedente, no se fiará para el partido que jura el domingo por la tarde frente al equipo colista el Villanueva. Hasta aquí lo más destacado de la jornada, tanto del grupo tercero de la primera división andaluza como de la regina presente jienense. Vamos ahora a hacer una pausa, unos consejos y dentro de un instante acomodamos a nuestro compañero Nicolás González para hablarles del acontecimiento deportivo, social que ha tenido y ha prestado toda nuestra atención durante este fin de semana. Ayer domingo en el Auditorio de San Francisco, en Baeza, recibimos la Copa del Mundo, la ganada por nuestro equipo internacional en Soccer City en el último mundial, reciente hace siete meses, el Mundial de Sudáfrica. La Copa del Mundo nos visitó y miles de jienenses quisieron hacerse la fotografía para inmortalizar el momento histórico de esta copa. Aparte de ello, bueno, pues vamos a tener muchas variadas entrevistas con los distintos protagonistas de la jornada de ayer, tanto el presidente de la Federación Andaluza como el delegado provincial, el alcalde, por supuesto, Juan Espejo de Diario Jaén, el organizador de este evento dentro del 70 aniversario de Diario Jaén y dentro de esos doce causas que en estos doce meses del año está programando el periódico provincial diario Jaén. Aparte, bueno, jugadores, exentrenadores, veteranos del fútbol provincial también fueron protagonistas en la tarde-noche de ayer. Vamos con esa pausa y en un instante entramos en materia. Y tras conocer los resultados y lo más destacado de la nueva jornada, vamos directamente con el acontecimiento deportivo social de ayer en Baeza, en el Auditorio de San Francisco, miles de jienenses, todo el equipo de multimedia jienense, todo el equipo de la relación de deportes, realización, cámaras, estuvieron durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta que terminó el acto alrededor de las 7 de la tarde-noche. Nuestro compañero Nicolás González, que hoy nos acompaña en el plató de 10CV. Nicolás, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un acto en el que estuvo también nuestro compañero Antonio Lorite, nuestro compañero Manolo Pedales, tú, yo, en fin. Pasamos una mañana, una tarde espléndida, junto con, bueno, directivos, miembros de la corporación municipal, luego por la tarde con jugadores, ex jugadores, ex entrenadores de nuestra provincia, un día redondo, ¿verdad? Y encima todo decorado con el oro de los 18 kilates de una copa de 6 kilos 175 gramos, ¿verdad? La copa del mundo. Sí, fue un evento, pues, genial para hacer equipo y para hacer plantilla de lo que se trataba y descubrir, pues, un acontecimiento que, gracias al diario Jaén y con la colaboración de 10 Televisión, pues, pudimos, pues, creo que fue algo, pues, magnífico que acudiera tanta gente y que no hubiera incidentes, apenas incidentes, durante la gala de ayer y, bueno, pues, se le diera la oportunidad a todo el que se acercó en la mañana y en la tarde de ayer de poder estar unos minutos con esa copa que veíamos por la tele allá por el mes de julio. Una copa que levantó el capitán de la Selección Española en Soccer City y que de Casillas y que luego, bueno, esa misma copa estuvo pasando por las principales calles, por la castellana, por las principales calles de Madrid, donde pudimos presenciar como... Y, además, creo que también estuviste hecho en la fiesta, ¿no? En la fiesta de... Sí, lo que pasa es que allí la veía un poquito más lejos, también la... Allí vi la copa desde más lejos, estuvimos en las instalaciones de Príncipe Pío, cerca de la M30 y allí, pues, ya el hecho de que brillara algo dentro del autobús te daba la emoción de decir, mira, ya está aquí... ¿Quién te iba a decir que iba a tener unos meses después? En las manos, hasta en las manos, precisamente. En las manos, hasta en las manos. Y, bueno, pues, desde aquí, por supuesto, agradecer a vosotros la oportunidad que me disteis porque es algo que es histórico, es algo que es digno de contar, como estamos haciendo ahora mismo. Y lo que sí me gustaría aclarar un poco es que hay muchas versiones sobre si es la copa... Vamos a hablar de la copa, vamos a hablar porque tienes datos reales de... Bueno, pues, nos gustaría contar que la copa que pudimos ver ayer es una réplica de la que levantó Casillas en Sudáfrica, pues no es porque aquí traigan la réplica y en otro sitio la original, sino porque la que le conceden a España en el momento de ser campeona del mundo es la que pudimos ver ayer y es la que entregaban a la selección en vestuario. El original se lo queda a la FIFA, ya que, bueno, pues, con la anterior versión se produjeron varios robos. Dos, creo, en concreto, ¿no? En concreto, que tengamos conocimiento, dos. Fue en el año 66, en Inglaterra, cuando Inglaterra organizaba el Mundial, era otro tipo de copa, era la conocida como la Copa Victoria, que más tarde se le puso el nombre del primer presidente de la FIFA que organizó el Mundial, que es Jules Rimet, y, bueno, pues, que ya no existe esa versión, tuvieron que buscar otro modelo porque allá por el año 70, Brasil conseguía su tercer campeonato y, bueno, se había decidido que cuando un equipo llegara a conseguir tres mundiales, se quedaba en propiedad la copa. Entonces, tenemos un primer robo en el año 66, cuando lo organizaba Inglaterra, fue en los salones de Londres, en Westminster, donde se robó la copa y estuvo durante siete días perdidas y apareció un perro, no con ella en la boca, pero sí humeando, pues, con una copa envuelta, algo que era envuelto en periódico y luego se descubrió que era la Copa del Mundo. El otro robo se produce ya en propiedad, con la copa en propiedad de la Confederación brasileña, allá por el año 83, en Río de Janeiro, pues, la copa estaba protegida, suponemos que en la sede de la Confederación, tenía, pues, protegido por una urna de metaquilato y tenía una parte que era de madera y aprovecharon, forzaron por la de madera y ahí, pues, se produjo ese robo y dicen que la convirtieron en lingotes de oro. ¿Qué pasa? Que ahora también hay otras versiones que dicen que cuando en el año 66 se produjo el robo de la copa en Inglaterra, pues, aprovecharon para que un joyero inglés hiciera una copia y, por lo visto, el tío era tan bueno que se quedó con la original y le entregó la copa a la fija. Pero, bueno, eso son leyendas que no vamos a poder averiguar. Lo que sí queríamos contar es que estos son los motivos por los que la FIFA ha decidido que ya no se, ya el original no va a quedar más en propiedad del equipo campeón. Solo se le entrega en la fotografía, en la imagen, de la ceremonia de entrega de la copa del mundo. Sí, y al equipo que gana en ese momento, pues, se le acredita con una réplica, que es la que va a poder disponer en su museo o en lo que tenga cada uno, personalmente, cada cuatro años. Y la copa que ayer pudimos presenciar, que es la que se queda en España, se queda la otra parte de material, me gustaría reconocerlo, que es un mineral que se llama malaquita, que es esa parte verde que vemos en la copa, que forman los dos aros. Y entre medio de los dos aros hay 34 placas, que son el espacio, que desde el año 70 van ocupando las diferentes selecciones campeonas de los mundiales. Y que hay 17 placas, ya han ocupado 10, España hace la décima, y hasta el año 34 está garantizado, hasta el año 2034 está garantizada la existencia de esta copa. No sabemos lo que va a decidir la FIFA hacer en el momento en el que ya se acabe el espacio y que, bueno, pues, hay tiempo hasta el 2034 pensar si va a hacer un nuevo diseño. En el 2034 seguramente la copa será hasta virtual, ¿no? En 3D, en 3D, en 3D y virtual, ¿no? Bueno, esto fue lo que pudimos vivir, Miles de Ginenses, una cola impresionante que rodeaba todo el auditorio de San Francisco, incluso calle Anésat. Y con protagonistas, por supuesto, que durante la mañana tuvimos la ocasión de hablar con muchos protagonistas. En principio, comenzamos, quisimos empezar a hacer entrevistas con Juan Espejo, que es el director de Diario Ején. Nos ha hablado de este nuevo reto del mes de febrero de Diario Ején con motivo del 70 aniversario. También tuvimos la ocasión, la oportunidad de hablar con el alcalde de la ciudad de Ueda, perdón, el alcalde de la ciudad de Baeza, Leucadio Marín, y al concejal de deportes, Bartolomé Cruz, estuve también contigo. También hablamos con el federativo, presidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera. Primero, Eduardo Herrera, de la Federación Andaluza, que se hizo esperar bastante, porque estaba previsto que llegara a la once y media, a la apertura de puertas, y llegó un pelín más tarde. Pero entre medias, pudimos también hablar con Pedro Borrán, que para mí fue el que me dejó maravillado, por esa cercanía que demostraba, y esa disponibilidad a cualquier duda que tuviéramos, muchas que nos han surgido a lo largo de todos estos meses siguiendo el fútbol provincial, pues te surgen muchas cuestiones, sobre todo por el tema de la Federación, de la Liga Andaluza. Competición. Sí, de la primera división andaluza, y bueno, pues que se encarga de resolvérnoslo en unas entrevistas muy interesantes, sobre todo pues agradecer la disponibilidad que han tenido todos y la amabilidad y lo bien que estuvimos en la tarde de ayer. José Gutiérrez, que es el delegado provincial de la Federación Ejienense de Fútbol, y Bartolomé González, que bueno, también entraba a su empresa como colaboradora importante de este gran evento. Vamos a ver si os parecen estas entrevistas con las declaraciones de los distintos protagonistas y luego seguimos porque por la tarde hubo bastantes más cosas. La gala, la gala. La gala. La gala, la gala. La gala, la gala. La gala. Nos encontramos con Juan Espejo, director de Diario Jaén, el periódico de todos los jienenses y que bueno pues una vez más nos sorprende a todos cada vez trayéndonos al trofeo más deseado de todo la copa del mundo y creando una expectación que estamos a la espera de que abran las puertas y ya pues no sé 500 personas en la puerta perfectamente si la verdad que hay gente ayer por la noche había gente que estaba dispuesta a hacer cola y como había gente del periódico se les dijo que por favor que no que esperara que todo el mundo que hasta las siete y media de la tarde iba a estar esto abierto y no va a haber problema para que toquen y se hagan una foto con la copa del mundo diario jaén estamos encantados de que la real federación española de fútbol haya atendido nuestra solicitud con motivo del 70 aniversario y cuando podíamos haberla llevado a las instalaciones del periódico y compartirla allí con todos hemos querido traer la baeza al centro neurálgico de la provincia de jaén para que todos los jienenses que lo quieran estén aquí con la copa la verdad que estamos muy contentos por la expectación que se ha creado y yo creo que será una jornada deportiva y social muy importante además lo vamos a completar luego más tarde cuando finalice el acto de besar la copa y de fotografiarse con la copa con una reunión bastante interesante de futbolistas emblemáticos de la provincia de jaén si la verdad es que sí que el equipo de deporte de diario jaén joseugenio lara gilberto moreno y jose ramón casado han hecho una labor de contacto con las glorias de ayer y de hoy del fútbol provincial y a partir de las 6 de la tarde están todos convocados aquí para con un acto que presentará antonio oliver una persona que conoce perfectamente el mundo del deporte de la provincia de jaén y regional y nacional e internacional y habrá un encuentro una convivencia yo creo que magnífica hay confirmada ya la presencia de especialmente algún jugador destacado estamos en domingo que queríamos que la copa del mundo estuviera en jaén de la mano de diario jaén un domingo eso nos impide que alguna gente pueda venir porque están jugando pero aunque la que el gran aunque la estará con nosotros esta tarde muchísimas gracias y esperamos que tengamos una buena jornada y compartiremos momentos de hablando de la copa del mundo muchas gracias siguiendo con los personajes interesantes que vamos a destacar durante el programa pues tenemos a leucadio marín alcalde de baeza y bartolomé cruz concejal de deporte un orgullo para la ciudad de baeza tener aquí la copa del mundo por supuesto para nosotros es un día grande que además coincide con otra actividad grande para nosotros el paseo machadiano nosotros estamos celebrando la semana de antonio machado y bueno me parece una coincidencia afortunada yo estoy muy satisfecho de que la federación andaluza de fútbol y el diario jaén hayan pensado en baeza como centro de la provincia para traer la copa y el tema de medias seguridad es lo que quizás nos preocupa porque creemos que va a venir gente de todo el mundo va está está por supuesto una ciudad preparada para para este acontecimiento que qué expectativas hay ahora mismo de visitar la ciudad de baeza hoy quizás sea uno de los días más que más visite baeza pues la coincidencia de estos dos actos que le decía hará que coincidan en baeza mucha gente porque al paseo machadiano viene gente de toda españa de murcia de ciudad real de córdoba de granada y naturalmente esa gente se suma hoy a los muchos jiennenses que van a venir a hacerse una foto con la copa y a ver la copa bueno ya somos una ciudad acostumbrada en algunos momentos puntuales a doblar nuestra población y sin que haya ningún tipo de problema así que no espero que hoy haya ningún problema de la jura de bandera la jura de bandera habitualmente pues si venían 10 12 mil personas vienen habitualmente por tanto estamos preparados para eso se ha hecho la foto ya con la copa todavía no estoy esperando al momento de la inauguración oficial muchas gracias para el deporte baezano nada lo que estamos hablando no un un orgullo que esté aquí la copa y bueno pues cuéntanos tu experiencia personal quizá pues en primer lugar agradecer a los organizadores que hayan querido que baeza sea la ciudad que traiga la copa del mundo para que la pueda visitar toda la provincia de hecho con la organización hemos estado hablando esta mañana y las previsiones son de que la visite unas 6.000 personas en el acto privado que es previo al al inicio de la apertura de puertas pues nos dijeron que si queremos invitar a algún tipo de colectivo nosotros hemos invitado a todas las escuelas municipales que practican fútbol fútbol en la ciudad al baeza club de fútbol que han sido los que han inaugurado con la foto con la copa al baeza fútbol salas y como digo a toda la escuela incluido el equipo femenino estamos muy contentos ver a los niños de la escuela municipal de fútbol como se echan las fotos y la cara del nerviosismo y de ilusión algunos me han dicho los padres que no han dormido la noche esperando este momento muy satisfecho de que esto se produzca en baeza y ahora que estamos pasando pues es una etapa difícil sobre todo para hostelería pues que nos visiten unas seis mil personas como estamos esperando las previsiones aunque no acompaña el tiempo pues creo que es muy bueno para la ciudad para la hostelería y para todo para el ayuntamiento y para el deporte en general muchas gracias a disfrutar de la jornada gracias a vosotros bueno pues ahora tenemos con nosotros a josé gutiérrez el presidente de la federación gns de fútbol que bueno pues un exitazo no de público y bueno el hecho en sí de traer la réplica de la copa del mundo yo creo que realmente bueno es un poco la continuación de lo que vivimos el día 8 de noviembre en la diputación de jaén y yo creo que bueno se está trasladando todo eso que vivimos en el mes de julio en españa y que ahora pues todavía con más motivos la gente está haciendo suyo esa copa que queríamos que ganó la selección española y ahora pueden tocarla pueden fotografiarse con ella y realmente pues yo creo que eso son unas vivencias muy grandes cuando uno ve a estos niños esas niñas con la copa en la mano realmente yo creo que algo que no se les va a olvidar quizá la diferencia es que un día festivo y puede aprovechar para ir con la familia y quizá más no sé creo que va a atraer más gente quizá que ese día en jaén sí bueno yo creo que cuando estuvo en diputación que era un lunes durante todo el día hubo hubo cola sin ningún parón y hoy como tú dices bueno es día festivo pueden venir no solamente los niños sino que vienen las familias como estamos viendo aquí que vienen enteras y yo creo que bueno que va a ser un día importante para baeza para toda la comarca de alrededores en las que van a poder disfrutar con la personalidad de todo tipo van a acercarse a estar con nosotros hoy y de hecho sé que se confirma la presencia del presidente de la federación andaluza de fútbol la federación va a estar aquí con nosotros en unos momentos bueno pues yo creo que está el alcalde de baeza están bueno yo creo que es un día importante como he dicho pues para que todos vivamos y recordamos ese triunfo de la de la selección y recordemos esos esos días donde bueno todos vibramos con con la selección española y con esta copa del mundo se hace un poco más creíble el hecho de que sea la copa verdadera digamos no la que levanta casillas pero sí la que está circulando ahora mismo por toda españa dada por la eso la relevancia y las personas que están de tanto caché que van a estar con nosotros sí la verdad que bueno yo creo que el hecho del trofeo lo que tiene la simbología que tiene el tener ese trofeo sabemos que lo que es la la copa de fifa la tiene fifa hasta que no la gana una selección por tres veces consecutivas no no es propiedad pero si es realmente la copa del mundo la que tiene la federación española la que está dando la vuelta como tú dices por toda españa y que yo creo que hay que felicitar a la a la federación porque está haciendo lo que la copa visite toda toda españa y yo creo que eso es importante porque bueno toda españa vibramos con con el triunfo de la selección y es bonito que que se pueda tocar que se pueda tener la copa en sí que se pueda hacer ese ese recuerdo y respecto cambiando un poco de tema respecto al fútbol provincial y bueno pues quizás los problemas que estamos viendo en equipos como la carolina se sabe lo que ha ocurrido el real jaén bien el raja en que también está un poco pues esos problemas como bueno yo creo que eduardo herrera lo dijo hace hace unos días no se pueden tener tres gastarse 18 entonces yo creo que los dirigentes de fútbol tienen que adaptarse a la situación que hay si un equipo ingresa a cinco pues tiene que hacer un presupuesto de cuatro no puede hacer un presupuesto de 18 y yo creo que eso tenemos que ir para evitar posiciones como la que hemos vivido últimamente desapariciones del linares de rodón jimeno del propio carolinense que desapareció hace unos años y que ya está de nuevo en en una nueva crisis y yo creo que eso no se puede no se puede permitir y hay que hacer presupuestos realistas y bueno todos tenemos concienciarnos de que cada equipo tiene que estar donde esté y que la situación económica es la que hay y que uno no puede gastarse más de lo que de lo que tiene muchas gracias por atendernos y a disfrutar de este domingo en baeza gracias a vosotros seguimos con las entrevistas aquí en auditorio de san francisco vamos a conocer por supuesto la opinión de bartolomé gonzález que es gerente de candesa y bueno presidente de alcésar como bien saben todos los vt en ser bartolomé gonzález buenas tardes hola buenas tardes bueno un orgullo recibir en baeza en la comarca de la loma la copa del mundo que creíamos que iba a haber menos privilegiados pero al final estamos dentro de los privilegiados para coger esta copa verdad sí además de verdad la expectativa yo creo que diario gente tiene que estar de enhorabuena porque se han cubierto y creo que hay que felicitar al periódico provincial por esta iniciativa por acordarse de nuevo de la comarca de la loma con un evento que sin lugar a dudas tiene una repercusión económica para la comarca y para la ciudad de úbeda mucha gente estamos viendo de primera hora ni siquiera oficialmente empezado el acto que a 11 y media y sin embargo vemos ya cola desde las 9 y media de la mañana si me decían que a las 8 ya había gente me decía juan espejo el director de diario gen por eso digo que tienen que estar de enhorabuena porque la expectación que se ha generado se ve con las puertas llenas y la gente con la ilusión que tiene por coger esa esa copa que será histórica y con las instantáneas que hoy se pueden disfrutar en esta jornada aquí en la ruina de san francisco bueno como vivió ese 11 de julio de 2010 hace siete meses bueno pues como todo el mundo creo no entre amigos viendo viendo la final del partido y disfrutando de una copita que es lo que lo que pinta no sobre todo eso disfrutando de la amistad y celebrando la enhorabuena del país bueno saber que el fútbol provincial en general por la crisis también los tentáculos de la crisis también llega a todo el equipo a un modesto de nuestra provincia en este caso con desapariciones del club recientes equipos que se reestructuran en fin hay mucho movimiento no la apuesta sería quizás por el v de aviva no que apuesta por la cantera y es que es lo que en realidad se están dando cuenta toda la junta directiva no que apuesta por la cantera si la situación económica tiene una repercusión directa en todos los ámbitos tanto en el deporte como las empresas no y ahora llega el momento de algo que se ha predicado mucho y que siempre se viene hablando que el deporte base el de la cantera y en definitiva esa coyuntura económica adversa que tenemos pues yo creo que va a poner de manifiesto la oportunidad que tiene el deporte de cantera para aprovechar la esencia de cada equipo para aprovechar la esencia de cada ciudad y y para darle una oportunidad a todos esos futbolistas que salen desde la base de las escuelas deportivas no para cuándo la segunda copa bueno pues habrá que ir trabajando no y ojalá en el próximo mundial se pueda repetir dentro de tres anillos de tres anillos muchas gracias gracias a vosotros contamos con la presencia de don eduardo herrera que es el presidente de la federación andaluza de fútbol por supuesto no podría faltar a esta cita y bueno en baeza en la localidad baezana pues se encuentra en este momento para presenciar y perseguir evidentemente el acto don eduardo muy buenas tardes hola buenas tardes baeza nuestra provincia jaén hace algunos meses por supuesto también este cachito de andalucía merece la pena por supuesto y estar aquí junto con todos los habitantes de la comarca de la loma para poder echarse esa foto de recuerdos con la copa del mundo merece la pena y mucho baeza es patrimonio de la humanidad y una ciudad preciosa que me encanta a la que me encanta venir y cuando el diario jaén en su 70 aniversario me propuso que la copa la trajéramos aquí a baeza me pareció una idea maravillosa bueno y espero que a pesar del día lluvioso la gente disfrute con ella mucha gente mucha cola por supuesto esto aclama cualquiera no porque ese 11 de julio fue maravilloso y siete meses después tenemos aquí la copa la copa sigue levantando pasiones donde va y bueno y aquí no va a ser menos en toda andalucía verdad en toda andalucía y este el tiempo como este es bueno vemos que está nunca vestir yo el presidente porque tuvo un accidente creo que en antequera no precisamente en un acto así si precisamente con la copa no es que no me trae cada vez que viene la copa además me empeoro de algo a veces que a mí me trae y esta vez pues poco antes de venir me ha tocado operarme de aquellos que me ocurrió en antequera bueno yo creo que sea ya la solución definitiva para tener un recuerdo también no de esta de esta copa bueno todas las ciudades de andalucía muchas ciudades no por ejemplo en jaén hemos estado en jaén en paeza y en el resto de andalucía también muchas poblaciones en muchas poblaciones y vendrá más veces la copa andalucía porque son muchos sitios los que quieren tener la copa y seguiremos trayéndola de aquí vamos a lucena y después almería después la copa va a italia a repararla a retocarla y demás y bueno después seguiremos haciendo ronda y sitios importantes como jerez por ejemplo donde no ha estado y y bueno seguiremos ya hay para actos puntuales importantes que merezca la pena que la copa esté tenemos cuatro años para pasearla hablando de la provincia de jaén con respecto al equipo de las distintas categorías empezando con el grupo noveno de tercera división partiendo también con el grupo tercero de la primera división andaluza bueno sabes que hay un momento complicado momento de crisis los tentáculos de la crisis también llega al fútbol está complicado el fútbol en nuestra provincia supongo que en el resto de provincias de andalucía y de españa en españa en españa hay un momento de crisis importante que tenemos que atajar todo primero con administrando con responsabilidad es lo primero que le estoy pidiendo a los grupos cuando me reúno con ellos ninguna medida que se haga para arreglar los problemas de la tercera división y es más acusado y más grave el problema en el grupo 10 que en el 9 mientras los dirigentes tengan 6 gasten 10 y luego cuando no pagan se dediquen a decir el alcalde un tal o la alcaldesa es cual el papel de los alcaldes y de las alcaldesas no es el de pagar los sueldos de ningún de ningún semi profesional o de ningún profesional encubierto es otro es que es facilitar que los niños las niñas hagan deporte que haya infraestructuras para el deporte y ayudar a los clubes a vivir pero desde luego no ayudar a que una mala administración del club la tengan que se tenga que pagar con fondos con fondos públicos que hacen falta para otras cosas eso es lo primero que hay que corregir mientras eso no se corrija todo lo que se haga va a parar a un saco roto porque lo van para atraer más jugadores de fuera pues hay club que me dice que hacemos 25 euros de taquilla porque ustedes piensen por qué piensen por qué a lo mejor que usted tiene todos los jugadores de fuera y la gente no se identifica con el equipo tengo un equipo del pueblo o a lo mejor el equipo no quiere a la gente del pueblo no le gusta un equipo aficionado desde la federación apoyan a la cantera y el equipo del pueblo nosotros preferimos sin luchando por esto peleando por esto peleándose con todo el mundo y hace 25 euros de taquilla de dice que eso es usted a los juveniles a los cadetes a los o juegue con jugadores de la cantera no trague jugadores de por ahí que se lo está rechazando su localidad esas cosas lo primero que hay que corregir a partirla y evidentemente hay problemas estructurales de la propia competición y de muchas cosas en lo que yo ahí voy a estar siempre al lado de los club para tratar de arreglarlo lo que no voy a apoyar nunca y ahí estoy dispuesto a hacer una cruzada es a que se administren como les dé la gana y que los demás paguemos el pato equipos retirados el año pasado fueron dos en el grupo noveno de tercera división este año la agrupación deportiva adra el grupo los cuatro grupos de la primera de la luz sólo más honrados porque los que avisan usted no podemos padear a todo el mundo sin pagar nos vamos a retirar las inconvenientes que hemos llegado a la categoría de virtud a la categoría sí pero no forman un problema tremendo al final con un montón de gente sin cobrar y un problema al ayuntamiento y demás nombre quizá lo tenían que haber empezado antes de empezar la competición pues se han retirado muy pronto quiere decir que empezaron ya con perspectiva de no poder jugar pero bueno por lo menos no han tenido la decencia de si antes de seguir generando deuda nos vamos otros están generando toda la deuda del mundo y les da exactamente igual les da exactamente igual presente ante momentos de crisis sabemos que un equipo de fútbol es como una empresa de la ciudad muchas empresas están tomando medidas de hecho desde hace años por el motivo expuesto de crisis la federación andaluza está aconsejando a los clubes usted estudiando y el tema para salir solventar estos dos problemas económicos que atraviesan muchos clubes mire hemos convocado con la universidad de cádiz un máster de dirección de club y de administración de club y demás y hemos tenido que suspenderlo porque no se han apuntado los clubes a ese máster o sea que tampoco hay muchas ganas de de aprender por parte de algunos de algunos dirigentes nosotros ya digo lo que estamos al lado del presente que algunos clubes van de manera independiente no algunos dirigentes los dirigentes creen que esto es un juego y no es un juego es un deporte que hay que administrar y que hay que administrar con responsabilidad y cuando se firma algo o cuando uno se compromete algo tiene que hacerlo sabiendo que puede responder a lo que ha firmado bueno y pueden venir circunstancias como ahora la crisis que se le cae un sponsor que el ayuntamiento no puede dar la ayuda que daba porque está en crisis tienen que entenderlo y no insultar después alcalde o alcaldesa y al menos ese año pasa dificultades este año hemos ayudado nosotros a que nueve equipos que no hubiesen jugado la fe les dé de acuerdo con la andaluza pues todas las facilidades para que sigan jugando la competición y no descenderlo y algunos están cumpliendo con aquellos compromisos y otros han pasado no han pagado ni un solo duro y se han dedicado a firmar jugadores de sevilla de todas partes a unos precios además que francamente si nosotros nos metiéramos y diéramos el visto bueno eso estaríamos amparando una estafa a la seguridad social y hacienda que no podemos amparar una última cuestión hace tres meses aproximadamente los clubes amenazaban de tercera división grupo noveno y grupo décimo con una huelga al final bueno se mantuvo una reunión con ellos que conclusiones han llegado yo con la huelga no mantuve reunión que me refiero me refiero a esa reunión para desconvocar la huelga porque la semana siguiente iba a haber una reunión importante con la federación la ha habido 20 y tantos días después y con los clubes que yo he citado yo no me reúno con las asociaciones ninguna porque no se contemplan en los estatutos de la federación nosotros tenemos club jugadores árbitros y entrenadores hasta ahí eso fue una huelga amparada por tres equipos que no pagan y que quieren embarcar a la a una mayoría de clubs que están cumpliendo con sus obligaciones para hacerle la competencia para que no no se le suspendan a ellos los servicios federativos firmar jugadores y hacerle la competencia a los que están cumpliendo con su obligación y disputar el ascenso o disputar el descenso que hay una conspiración claro claro es que es que es que van contra el resto de los club nosotros lo que decimos el que no se presente reglamento al canto tres puntos menos 18 mil euros de multa y el primer en comparecencia pero es que los jugadores no iban no iban a ir a la huelga nunca no hay los jugadores a la huelga si era una huelga para no pagar a sus compañeros eso era un disparate al día siguiente de convocarla todos los casas la mayoría de los clubes estaban llamando a la federación diciendo que ellos no iban a la huelga nosotros estábamos seguro que no veis si era una huelga disparazada la huelga cuando hay razones yo soy el primero vale estupendo yo paro pero esa desde luego no presente nos honra su presencia hoy aquí en baeza muchas gracias por estar con nosotros por estas colaboraciones y a disfrutar de la copa con cuidado con cuidado con cuidado sí gracias vale hasta luego nos encontramos en esta ocasión con pedro borrás vicepresidente de la federación andaluza de fútbol y responsable de los eventos deportivos que se suceden aquí en la comunidad bueno cuéntanos la trayectoria un poco que tiene la copa que tenemos entendido que viene esta semana se ha pegado un buen tute no sí hombre vengo ayer de granada de granada y terminamos en granada la cierra noche nos vinimos a dormir aquí con la copa para que estuviera ahí toda la mañana todo el operativo preparado para bueno para el disfrute de todos los habitantes de baeza que es lo que se trata ya sabes que como te dije en el mes de noviembre estuvimos en jaén capital tuvimos la presentación en el ayuntamiento después la pusimos en la diputación durante todos los días y hoy es el primer sitio que venimos a la provincia y lógicamente el sitio el marco más más importante que podemos que que se decidió llamar a petición del diario de jaén que con su 70 aniversario la hemos traído baeza y aquí estamos y durante la semana ha recorrido también bastante bastante pueblos nos has contado si empezamos el lunes por la noche que llegamos a jerez por la mañana estuvimos en guadalcasín que una pedanía de jerez porque estamos viendo todos los sitios donde bien los jugadores bien técnicos de la federación española fútbol consiguieron el campeonato del mundo hay antonio fernández trabaja en el equipo técnico de fernando hierro era el que más o menos informa de los equipos adversarios y empezamos por guadalcasín de ahí fuimos a la presentación del contacto en el fútbol a la diputación de cádiz por la tal estuvimos en san fernando terminamos en benaluc al otro día estuvimos en cádiz capital el día siguiente que fue el jueves estuvimos la mañana algeciras de algeciras fuimos al muñeca en la muñeca por la noche llevamos la copa para granada y ha estado dispuesta en granada y lógicamente hoy estamos aquí mañana nos toca ya lucena y por fin terminamos el martes recorrido de este segundo periplo en almería casi nada los kilómetros que lleva esta copa tenemos entendido que esta es la copa que está está digamos rotando por toda la ruta españa el club hay otra en el museo de la federación efectivamente está en el museo y está la una réplica que se ha hecho porque lógicamente la del museo es la que le entregaron en el vestuario del partido final del partido de la selección allí estaban los miembros de fifa y en el momento que se hicieron los actos de entrega se cambió la copa en el vestuario y es una réplica de la del museo todo por motivos de seguridad porque conocemos que la trayectoria de la copa del mundo pues en su en su momento cuando pasaba de mano en mano cuatro años en cada campeón después ya hemos tenido oportunidad durante el programa de hablar con nosotros de comentar de comentar la trayectoria y hubo hasta varios robos incluso un robo último cuando fue la copa jure de rime antes de ser la nueva copa el nuevo formato de la copa antiguamente el campeón del mundo era campeón jules rime ya se puso la world cup que es el diseño que se hizo a raíz del año 70 y prácticamente ya en el año 74 fue el primer modelo de la nueva modelo de la copa y lógicamente entonces para conseguir la impropiedad porque son seis kilos de oro tiene que ser tres veces campeón o cinco alternos en tres consecutivas o cinco alternos y hasta ahora el único que ha logrado ha sido brasil lógicamente por motivos de seguridad la copa está en sur y en la sede de la fifa por el valor que tiene también imagínate sólo que son seis kilos de oro y por la seguridad que tiene efectivamente no es un poco la trayectoria de la copa no la trayectoria de la copa como tú dices ya te digo con la primera fase estuvimos prácticamente casi toda andalucía nos faltaba que recoger la provincia de huelva de granada de cádiz en una segunda fase un par de días estuvo en huelva y ahora últimamente en esta semana hemos ido a cádiz y a granada que hemos hecho también los días de la capital y de la provincia muy bien pues muchísimas gracias por atendernos venga a ti apóstoles hola este es el momento No hesitation Today's your day I feel it You pave the way Believe it If you get down get up Oh, oh, when you get down get up Hey, hey, tamina mina Sangalewa, this land for Africa Tamina mina Hey, hey, waka waka Hey, hey, tamina mina Sangalewa, Anawa Ah, 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 tamina mina Hey, hey, waka waka Hey, hey, tamina mina Sangalewa, this time for Africa I'm with Alamajoni, biggie biggie mama What you said, party So sell Alamajoni, biggie biggie mama From east to west, party Waka waka ma, hey, hey Waka waka ma, hey, hey Sangin si, sir, mazi muye Cause this is Africa Africa, Africa Some mina mina Hey, 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 hey I know, ah, ah, ah Some mina mina Hey, 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 hey Some mina mina Andy NAWA Sammy нам ja, hey, hey Waka waka eh, eh Samina mina Sagalewa And now, ah, ah Some mina mina Vaka waka hey, hey I know i even Sahina mina Sagalewa This time for Africa Bueno, pues tenemos con nosotros a quizás las primeras niñas que han tenido el privilegio de tocar la Copa aquí en Jaén, que nos van a contar cómo os sentís, y me decíais antes que quizás ha sido un poco corto, ¿no? Sí, un poco. Y que habéis desplazado aquí hasta Baeza con la ilusión de ver la Copa del Mundo, y además muy ataviada, ¿no? Esta mañana habéis cogido la camiseta de España y las pinturas, y como si fuéramos el día que vino la Copa España. Contarnos algo. Pues ha sido un viaje largo, para algo corto, pero sí, ha estado muy bien. ¿Habías estado antes en Baeza? Pues sí, algunas veces, pero no mucho. Y bueno, ¿y el momento en el que has tocado la Copa, qué? Pues bien. Sí, pese un poco, pese un poco, pero está bien. ¿Pese a la Copa? Sí, un poquillo. Estas chicas creo que estuvieron también en Jaén, la Copa también estuvo en Jaén. ¿Tuvisteis la oportunidad también de cogerla, no? Sí, no. O sea, algunas sí, otras no, ¿no? Y ahora aquí en Baeza habéis acercado, que está relativamente cerca, y habéis dicho, vamos a coger la oportunidad. Y además con la camiseta, el número 15 veo, ¿no? Que llevas, ¿no? Ramos, Ramos. Muy bien. Además con la coleta de Ramos también. Bueno, pues nada, espero que lo hayáis pasado muy bien y a disfrutar de esta jornada de domingo. Bye. Gran acontecimiento el que se está viviendo aquí en este precioso palacio, en este precioso auditorio, en la ruina de San Francisco. Como van a ver ahora, gente de toda la provincia ha venido aquí para ver la Copa del Mundo, esa copa que pasó por todas las calles de Madrid, Icar Casillas, Puyol, Piqué, etc. Como ven, la multitud se agolpa ante la entrada y, bueno, vemos gente de toda la provincia, como he comentado antes, gente que viene de Uda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que merece la pena esperar un poquito. Yo creo que sí merece la pena, aunque haya frío, pero merece la pena. Lo importante es que por la mano no llueva, que la espera se haga un poco más llevadera. Claro, porque si llueve, aquí tú verás. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos viendo más gente por aquí. ¿De dónde vienes tú? Yo de Ibro. De Ibro, ¿no? Y te va a gustar ver la Copa, ¿verdad? Sí. Gracias, guapo. Nos encontramos aquí entre la numerosa cola que ha acudido al auditorio de la ruina de San Francisco para presenciar la Copa del Mundo. Nos encontramos aquí con un vecino que viene de Villacarrillo, hasta de Villacarrillo, también de La Loma. ¿Y qué? ¿Madrid o Balsa? Madrid. De España. España. ¿Y tú, Rubio? De Madrid. De Madrid. Estos saben elegir bien y son de la casa. Bueno, nos encontramos aquí con un joven muy aficionado al Madrid que ha venido a ver la Copa del Mundo. ¿De dónde vienes, Rubio? De Canena. De Canena. Anda. ¿Y piensa hacerte una foto con la copa? Sí. ¿Sí? Y luego publicarla en el Tuente, supongo. Sí. Pues muy bien. Y usted, caballero, el padre también viene de Canena, supongo, y también aficionado al fútbol y a la selección que últimamente nos está dando muchos triunfos. Mucho éxito. Ha jugado muy bien. Ojalá que se vuelva a repetir pronto. Ojalá esperemos que dentro de tres años volvamos a arzar la copa y volvamos aquí a reunirnos en el auditorio, a presenciar y a disfrutar de ella. Muchas gracias. Y aquí a ver si nos encontramos con alguien más que quiera... unas palabras a esta joven aficionada. A ver esta rubita que viene con su gorro de la selección, con su hermano. ¿De dónde vienen ustedes? De Húmeda. De Húmeda. ¿Y la rubia cómo se llama? Dile cómo te llamas. Dile, Elena. Elena viene a hacerse la foto de la copa junto a su hermano. ¿Qué viene? ¿De qué equipo soy? Del Madrid. Del Madrid. Aquí abunda la gente del Madrid, por lo que se ve hoy. Nos encontramos con una veterana aficionada al fútbol, supongo, si no... ¿De dónde vienen ustedes? De Linares. ¿Y qué vienen? ¿Sola? ¿Vienen con los nietos? Nieto, bisnieto. Madre mía. Tres generaciones. Madre mía, qué barbaridad. Y otra que ya ha salido, que ya habrá visto la copa y... Qué bien. Somos muy aficionados. ¿Y han visto alguna vez en directo un partido de la selección? Sí, bastante. ¿Y dónde? Pues bueno, en directo no lo hemos visto en casa, en la televisión. En directo no. ¿Cuándo ganó la copa? En la casa, cuando ganó la copa. Entonces tenemos todos los niños... Se pintaría las caras, iría por las calles... Ayer... Reformemos una, que eso fue una revolución. Eso está bien, una vez, la primera vez que España... Nos fuimos a la parcela y todos en el agua, bañándose a las once de la noche. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, señora. Y nos encontramos también con otros jóvenes aficionados que han venido desde... De Luz. Aquí al ladito de Baeza, pilla cerca el puerto. Sí, sí. ¿Qué, habéis hecho muchas fotos? Sí. Mucha foto. No lo han dado tiempo a muchas, pero bueno. ¿Y quién es vuestro jugador preferido de la selección? Casilla. Casilla. Sergio Ramos. Casilla. A ver, no. Casilla. Sergio Ramos. Mucho aficionado del Madrid que veo yo por aquí hoy. Sergio Ramos. Todo el Madrid. Todo el Madrid. Mejor a Raúl. Ya está. Anda que no, anda que ahora cada vez presenciamos más jóvenes y también veteranos aficionados a este deporte tan amado como es el fútbol. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Vimos de Torre Blasco Pedro. De Torre Blasco Pedro, ¿no? ¿Y cómo se han enterado de la Copa del Mundo que llega aquí a ver? Por los medios de comunicación, sí. ¿Muchas gente de Torre Blasco Pedro? Bastante, bastante, muchas, muchas, sí, sí. Mucha ilusión, ¿no? ¿Cómo se vivió esa noche? En el pueblo, ¿cómo se vivió esa noche? No, es un pueblo pequeño, pues no, se vive porque con una ilusión te ven la Copa. ¿Lleva mucho esperando, haciendo cola? Sí, llevamos, llevamos una hora, llevamos una hora por ahí, llevamos ya, sí. Pero merece la pena, ¿verdad? Merece la pena. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la Copa? ¿Te gusta a ti la Copa? Sí. ¿Dónde la has visto? ¿La has visto en fotografía, no? Sí. En fotografía has visto la Copa, ¿no? Y ahora la podemos ver en directo, ¿no? Ahora la podemos ver en directo. Viene con toda la familia, con todos los niños, ¿verdad? Todos los hijos, las mujeres, sí. Venimos todos a verlos. Sí, bueno, ¿qué esperáis? Cuando llegáis a ver la Copa tan cerca, algo muy emocionante supongo, ¿no? Bueno, esto es un sueño que se ha conseguido, lo ha conseguido toda España. Y entonces, pues sí, esto es memorable. ¿Cómo enterasteis de que venía la Copa esa? Bueno, no hemos enterado porque, por la voz de la gente del pueblo y además por el periódico, por el Jaén que ha estado dando mucha publicidad. Y entonces sabíamos que era hoy. Toda la familia, ¿no? Viene toda la familia. Toda la familia, sí, 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 sí. Gracias. Y por la tarde, alrededor de las seis y media de la tarde, la gala de presentación de exfutbolistas, exentrenadores históricos de nuestra provincia que tuvieron también su momento de oro, nunca mejor dicho, con esa fotografía que realizó Diario Jaén, que quedará para la posteridad y para el recuerdo de las figuras de nuestra provincia que han estado militando en muchas categorías, tanto provinciales, regionales y nacionales. La visita, por ejemplo, de Anquela fue la más sonada, puesto que es el entrenador, junto con Gregorio Manzano, los dos entrenadores jienenses que, más alto hasta el momento, dentro de la liga actual, tanto en primera como en segunda división, están siendo mayores de conocidos en toda España y en concreto, al tratarse con provincianos, paisanos, pues seguimos, por supuesto, sus pasos. El caso, por ejemplo, de Gregorio Manzano en el Sevilla, que no estuvo Gregorio, tenía partido. Sí, yo ya me he puesto varias camisetas ya con Gregorio Manzano, la del Sevilla, la del Valladolid, la del Mallorca, es un hombre que va... Pero sí estuvo Anquela. Juan Antonio Alucetán Anquela estuvo con nosotros, entrenador del Alcocón, evidentemente recordamos lo de las conazos, que fue muy sonado. Esa teorita se la dejamos a nuestro compañero Antonio Morité porque... Cule de pro, le gustó, y ahora se lleva bien con Anquela. En fin, muchas protagonistas que vamos a ir conociendo y vamos a ir yendo por una serie de entrevistas que durante toda la tarde nos ocupó prácticamente casi toda la tarde, ¿verdad? Sí, un evento presentado por un periodista de categoría, Antonio Oliver, que ahora hace las veces de colaborador en Punto Pelota y el evento que tuvo futbolistas de la provincia, de los más conocidos, por supuesto Antonio Rueda, quizás el que faltó, pero por motivos obvios, fue Manu del Moral, porque es el que ahora mismo nos está representando en la primera división y bueno, pero tuvo grandes veteranos del fútbol jienense. Pepe Cuesta, de Martos, estuvo Julio Fernández Chicote, un entrenador muy conocido en la Comarca de la Loma, Paco Montijano, Ismael Almazán, también muchos entrenadores de toda la provincia que han pasado durante muchas décadas por muchos equipos de Jaén, muchos jugadores también. Sí, entre otros, pues destacar, estuvimos hablando pues con el Susi, el Jesús García, el delegado del Colegio de Entrenadores de Jaén, con el que entramos un poco al trapo con el problema que hay en Villacarrillo y que también ha tenido el Caroliense con la problemática de los banquillos, los entrenadores de estos equipos. Y también, pues me gustaría destacar que hablamos con el entrenador Revelación, Alberto Lasarte, el entrenador del filial del Real GMB, al que tuvimos oportunidad también de felicitar porque nuestro paisano de Torrepero Gil, Sergi, ya ha debutado con el equipo y ni más ni menos que con dos golitos en 30 minutos que le dejaron jugar, yo creo que ya mejor no se puede hacer un debut. Muy bien, bueno, pues ya saben, durante los próximos minutos vamos a ir viendo cada una de las entrevistas, no tiene ningún desperdicio, hablamos de todo, de fútbol provincial y bueno, conocemos un poco dónde están ubicados cada uno de los jugadores, seis jugadores, entrenadores que durante muchos años nos han delitado nuestro fútbol provincial, unos se dedican de lleno al fútbol, otros tienen otras labores, otros se han jubilado, en fin, hay un poco de todo. Le vamos a dejar con estas imágenes, emplazándoles, para el próximo lunes. Dentro de siete días volvemos con más actualidad deportiva aquí en Deportes 10 TV. Nicolás González, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y no os perdáis la anécdota final, el momento en el que nuestros otros dos colaboradores, Manolo y Antonio, se suben al balcón y ven toda la cola que se monta en la Copa. Una buena panorámica. Una panorámica con permiso de nuestros vecinos, a los que agradecemos que nos dejaran subir al balcón y ahí estuvimos divisando la que se formó y la que era capaz de hacer la gente, la cola que era capaz de esperar la gente para tocar el trofeo, tocar en ese momento la Copa del Mundial. Muy bien. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes por la atención de hoy pensada. Dejamos con estas entrevistas bastante extensas y vamos a conocer, bueno, qué hacen ya los entrenadores veteranos de nuestra provincia y a qué se dedican nuestros exjugadores. Y por supuesto, hablando del gran evento deportivo de la Copa del Mundo. Hasta dentro de siete días. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países, como hermanos, santa y una de tu voz, grita fuerte que te escuche el son. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... Música Nos encontramos en esta fiesta del fútbol, ya a pocos minutos de empezar la gran gala del deporte de Baeza, de tener la Copa del Mundo. Nos encontramos con un entrenador de moda, sobre todo el año pasado, el señor Anquiela, un entrenador que el año pasado hizo historia de eliminar a todo un Real Madrid. Pero bueno, ahora mismo no hablemos de un pasado, hablemos de un futuro. Señor Anquiela ha venido e invitado, con muchísimo honor lo acojamos a la ciudad de Baeza. Señor Anquiela, coméntanos un poquito la estancia en nuestra ciudad. Bueno, yo Baeza la conozco bastante bien, estuve un verano aquí en un colegio intentando aprobar alguna y es una ciudad que siempre es grato venir y sobre todo la belleza no la va a perder nunca, es más, cada día está más bonita. Deportivamente hablando, yo creo que esto es todo un acontecimiento deportivo histórico que la Copa del Mundo, la que pasearon todos los jugadores de nuestra selección, que se abrió la lata de seis campeones del mundo, que esté en nuestra ciudad. Yo creo que es un acontecimiento bastante histórico para Baeza, se va a quedar en las retinas de todos los baezanos y no de todos los baezanos porque viendo las colas de todo el día, la provincia de Jaén se ha volcado ante este acontecimiento. Sí, la verdad que es una cosa muy bonita y sobre todo nos hace, nos recuerda lo bien que lo pasamos este verano, este verano fue increíble para todos y se culminó con conseguir esta copa tan bonita y romper un maleficio que venía durante mucho tiempo. Y con esto se conmemora la alegría que pasamos, ya te digo, durante todo el verano y es muy bonito verla aquí. Y como tú bien dices, la gente se ha volcado y es una copa de todos los españoles. Y personalmente hablando y ya termino, creo que os he estado viendo como habéis estado saludando entre viejos conocidos, entrenadores de la provincia, que quizás llevabais tiempo sin veros. Creo que también para vosotros a un reencuentro entre amistades de jugadores, de entrenadores, etc. Sí, sí, hoy para mí es un día muy bonito. Vuelvo a ver a gente que hace muchísimo tiempo que no la veía y para mí es una alegría inmensa. Tanto compañeros del Real Jaén como entrenadores de otros equipos y sobre todo amigos. Y eso es importante, ¿no? Y que lo venga a hacer en un día tan bonito como hoy, pues mejor que mejor. Muchísimas gracias, señor Ángela. Venga, gracias a ti. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la gala de deporte con un deportista muy reconocido a nivel provincial y muy querido, sobre todo en Jaén, con Antonio Rueda. Mito ídolo en Jaén y no solamente en Jaén Capital, sino que tiene muchos seguidores en la provincia, como es Antonio Rueda. Antonio Rueda ha sido uno de los máximos arietes de Real Jaén a lo largo de su historia. ¿Qué nos puede contar, Antonio? Pues nada, en principio, gracias por tus palabras, ¿no? La verdad que uno se siente orgulloso de estar en esta tierra, de haber colaborado a hacer que el fútbol provincial y sobre todo el que a mí represento, que es el Real Jaén, en el que he estado 10 años, pues bueno, con mucho gusto de estar aquí compartiendo con excompañeros, con gente que es la leyenda viva del pasado, del presente y del futuro del fútbol provincial. Y, cómo no, ¿no? Compartiendo la alegría que supuso ese campeonato del mundo, que un poco estamos representando a eso, a ese fútbol provincial y homenajeando esa capa del mundo que la selección española brillantemente consiguió en este año 2010. Como nos decía, Rueda es representar el fútbol de nuestra tierra y Rueda resulta que es catalán de nacimiento, pero jinense de adopción. Pues sí, es curioso, ¿no? Que en el año 93 yo me acerqué a Jaén, que no había estado nunca, y vine, como quien dice, para un año, para un par de temporadas, y bueno, estuve 10 temporadas en el Real Jaén, conseguí hechos y hitos importantes, junto con todos mis compañeros y toda la afición, y ahora pues tengo dos hijos, dos hijos jienenses, me siento muy a gusto en esta tierra y espero y deseo estar muchos más años, ¿no? Y nosotros, como eso, también nos sentimos muy orgullosos que te sientas también jinense y que colabores y que estés al pie del cañón, como es el fútbol, y más en estos tiempos que corren, que no es bueno para el fútbol base, con esto de la crisis, los impagos, ya sabemos todo. Así es, no, pues muchas gracias por tus palabras, y es verdad que ahora estamos viviendo unos tiempos difíciles para el fútbol provincial, ya vemos el momento que está pasando el Real Jaén, pero tampoco lo están pasando muy bien otros equipos de la provincia, y yo espero que la crisis, bueno, vaya pasando, que se vaya recuperando a nivel de empresa, se va reduciendo el paro, y por qué no, al fútbol también la afecta, y esperemos que en este año 2011, que ahora se inicia, pues se dé un impulso y vuelva por sus fueros, ¿no? Y la verdad que Jaén lo necesita, y el fútbol también, ¿no? Ojalá sea así, que salga a mover y el Jaén y todo el equipo de la provincia salgan adelante, y el Jaén siga continuando en el grupo cuarto de la segunda vez. Muchas gracias, Rueda. Bueno, en los momentos previos al debate organizado por Diario Jaén, tenemos también a Jesús García Guzmán, delegado provincial del Colegio de Entrenadores, y aparte, bueno, pues veterano del fútbol gienense, jugó en el Real Jaén de los años 70. Cuéntanos, bueno, pues tu experiencia ahora en este acto, y cómo estás viendo. Pues nada, es un acto muy bonito, porque es recordar, entre otras cosas, toda la historia del Real Jaén, los jugadores que estamos aquí, estamos para celebrar precisamente este acontecimiento de haber conseguido el Campeonato del Mundo, y yo creo que es muy bonito, porque nosotros no es que hayamos aportado mucho en el tema del Campeonato del Mundo, pero en fin, nuestro granito de arena en aquellos años, donde también el fútbol gienense era un fútbol que también estaba muy reconocido y que salió con jugadores para primera división en muchos equipos, de primer equipo, de Mallorca, como fue Juan Reina, uno de los primeros que dio, Manolo Barro también jugó con nosotros aquí en el Jaén y también jugó en el Sevilla, Toto que estuvo en el Málaga, en fin, Huerta que estuvo en el Español, y Vilche y Ginio, también, o sea, invitando mucho, que sea para el Campeonato del Mundo, pero sí en el fútbol nacional. Y quizá tenemos en puerta un poco, a ver si hay suerte, con Manu del Moral, ¿no?, que podría ser un candidato. Hombre, todavía continuamos sacando fútbolistas, porque la cantera del Jaén siempre ha sido muy interesante tenerla como presente siempre para, como aportación para el mundo, no solamente de los jugadores, sino también de los entradores de fútbol, porque ahí tenemos, por ejemplo, Agurio Manzano, que es la que lleva detrás, en fin, mucha gente que podemos aportar también en el mundo de los técnicos. Además que todo un elenco el que tenemos aquí esta tarde de personajes de la provincia, conocidos, y bueno, volviéndonos un poco a tu función de entrenadores, del colegio de entrenadores, los problemas que estás viendo, que hay muchos movimientos en los banquillos... Bueno, eso es una cosa casi, digamos, normal en todos los años, ¿no?, siempre hay movimientos en los banquillos, porque los equipos cuando tienen problemas, pues lo primero que hace es pagarla con el entrador, que como es uno solo, pues es más fácil necesitar a uno que cesara a todos los equipos, a los jugadores, también fichar a alguno que otro también es la solución, algunas veces, porque cambiar de entrador no tiene muchas veces remedio. El asunto es que tenemos la normalidad de siempre, intentamos solucionarlo desde la federación, intentando que se cumplan los requisitos que hay de compromisos con ellos, para cobros y tal, y de los propios entrenadores que cesan y los que vienen, y así pues nosotros vamos todavía haciendo sus trámites oportunos, normales. Por la parte que nos toca, lo más cercano que tenemos ahora mismo son los casos de Villacarrillo y por supuesto de La Carolina muy reciente. ¿Cómo se ve desde el colegio de entrenadores lo que ha ocurrido en ambos equipos? Bueno, hombre, nosotros hemos solucionado, aconsejando a los entrenadores lo que tienen que hacer, que ha sido presentar sus correspondientes denuncias ante el Comité Juridicional de la Federación de Andaluces. Esto se está solucionando, aportan cada uno, son casos de uno a otro no tienen nada que ver, cada uno tiene su problema, cada uno tiene su modo especial de arreglarlo. ¿Puedes contar algo más? Bueno, sí, yo creo que Villacarrillo está a punto de caer ya el fallo del jurisdiccional, yo espero que le dé la razón al entrador, así como también el tema del carolinense, creo yo que se ha solucionado por la vía normal, es decir, la sustitución, porque parece que va a haber un arreglo también entre el club y el entrador. Por lo tanto, eso es nuestra función, que solucionemos esos problemas con entendimiento y civilizadamente y creemos que cumplen el reglamento de la andaluza. Muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar de esta gala que nos espera. Muchas gracias a vosotros y a vosotros a disposición. Bueno, entre los entrenadores muy reconocidos en nuestra provincia, por supuesto no podía faltar esta cita, Julio Fernández Chicote, un entrenador que lo ha sido todo en el UBEDA en la década del 80-90, y con un UBEDA, Julio, que bueno, ya sabes que en la historia reciente hizo desaparecer la UBEDA para dar paso a la UBEDA viva. Fue una lástima, ¿no?, porque llevaste todo la UBEDA muy adentro de muchos años, ¿verdad?, y en diferentes etapas con fase de ascenso, recordamos, a segunda B incluso, ¿verdad? Sí, es una pena que pasase eso, pero bueno, sigue funcionando la UBEDA y esperemos que suba a la categoría, sobre todo a tercera división, que nunca debía de haber bajado, y bueno, pueda acotar metas mucho más grandes, ¿no? Julio, entre tú y yo, ¿cuánto ha cambiado el fútbol de antaño a lo que hay ahora en la actualidad? Sí, ha cambiado mucho porque antes era totalmente distinto, la juventud era totalmente distinta, la juventud ahora le gusta el fútbol, pero es totalmente distinto porque fallan mucho a los entrenamientos y bueno, sin entrenar no se puede jugar los domingos como se tiene que jugar. Por lo tanto, yo creo que en eso tiene que cambiar mucho, pero también tiene que cambiar la estructura de la gente joven, ¿no?, que sepa que, bueno, puede ser un porvenir para ellos el día de mañana, pero sí es cierto que hay poca dedicación al fútbol en principio, o empezando por la gente joven, ¿no? Tiene que gustarle más el fútbol, sí les gusta, pero solo para ir a jugar, como yo digo, sí les gusta el fútbol, jugar los partidos, pero de ir a entrenar, a hacer el sacrificio todos los días, les gusta poco. Pues yo, hoy tenemos aquí la Copa del Mundo, que es el trofeo más preciado para cualquier futbolista y codizado para cualquier entrenador, ¿no? Por eso es lo que yo te digo, que prácticamente el fútbol tiene eso, que hay futbolistas que se creen que llegan todos, pero no llegan todos, siempre son los escogidos o siempre el que más suerte tiene, y por lo tanto yo creo que el futbolista, los chiquillos de ahora, se tienen que mentalizar que tienen que ir más a sus entrenamientos y poner más por parte de ellos, ¿no? Porque los equipos, pues bueno, ahora tienen todo, ahora tienen, pues bueno, los padres les compran de todo, les compran botas, los clubs y todo eso, y tienen todo. Y entonces hay buenos campos, gracias a Dios, en la provincia de Jaén se están haciendo también buenos campos de hierba sintética y eso pues también les puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, yo confío que de aquí para adelante, pues que les guste un poquito más el fútbol, que vayan a entrenar y que puedan salir futbolistas. Ya digo que no salen todos, pero el sacrificio hay que hacerle para el día de mañana si puede subir arriba. Dentro de poquita ponencia, ¿qué es lo que va a hablar Julio de Fútbol Provincial? Todo un sabio y posiblemente de los más veteranos de los entrenadores que asisten hoy. Pues sí, es fácil que sea a lo mejor el más veterano, pero sí es cierto que estas reuniones había que hacerlas un poquito más, ¿no? Porque prácticamente eso nos decimos los entrenadores que estamos aquí, nos decimos que hace que no nos vemos mucho tiempo. Y esta unión pues también se agradece que sea y que se haga de vez en cuando, ¿no? Julio, muchas gracias. Nada, tío. Bueno, pues está con nosotros Alberto Lasarte, técnico de moda del fútbol jienense, que es el entrenador del filial del Real Jaén, al que tenemos que dar la enhorabuena porque a esta hora ocupa la fase, está en puesto de ascenso, tercer clasificado después de su goleada ayer por un gol a cinco. Cuéntanos un poco. Contento, contento por recuperar un poco las sensaciones que teníamos antes, contento por haber hecho un gran partido y contento porque a partir de ahora podemos contar con nuevos jugadores que eso siempre nos va a dar mucho por suplir los que están con el primer equipo. Entonces, ilusionado para que estos últimos diez partidos nos dejen lo más arriba posible y si pueden ser, intentar jugar la Liga de Ascenso. Además, dándole bienvenida ya por fin como técnico oficial a Manuel Herrero, que se firmó el viernes. Sí, efectivamente. Tener estabilidad en el club siempre es bueno, que todo sea no oficioso, sino oficial y el hecho del entrenador es un logro y el hecho de poder firmar en el B, poder tener un poco de continuidad también. Por nuestra parte, lo más cercano que tenemos, un jugador de Torre Perogil, del que nos sentimos muy orgullosos de que ocupe, ya forme parte de la plantilla del Real Jaén B, además que ha entrado con muy buen pie, ¿no? ¿Salió en el descanso? Sí, Sergi. Sergi, jugador de Torre Perogil, como bien decís, que después de un mes entrando con nosotros, debutó por primera vez en el día de ayer y bueno, hizo dos goles media hora. Estamos muy ilusionados con ese jugador y creemos que aquí en esta zona hay buenos jugadores. De hecho, también tenemos a Juan Diego de Sabiote y nos gusta mucho apostar por la provincia y por la gente joven porque creo que merece la pena y que la provincia de Jaén tiene muchísimos buenos jugadores. Muchísimas gracias, mucha suerte y ojalá que cuando termine la liga esté ahí en los puestos que ocupa ahora mismo y que por la parte de Jaén nos llevemos una satisfacción todos. Pues muchas gracias a vosotros. A disfrutar de la gala. Muy bien. Paco Montijano, otro de los entrenadores afamado, muy reconocido en nuestra provincia, por supuesto no podía faltar a la cita de esta jornada en Baeza. Un entrenador muy afamado y conocido, especialmente dentro de Don Jimeno, en su etapa, está volando de etapa hace ya bastantes años porque desde entonces creemos que no ha vuelto a entrenar a ningún equipo, pero sigue por supuesto en contacto con los compañeros, compañeros de muchos años en el fútbol jienense y no ha querido por supuesto perderse esta cita. Paco Montijano, bueno, ¿cuántos años sin entrenar, no? Aproximadamente, ¿no? Sí, tres. ¿Qué ves? Cuatro años. La última etapa del Torre de Don Jimeno hace tres años que estuvimos en tercera división y a partir de ahí pues no ha habido nada que valga la pena para volver a intentarlo. El contacto diario, las relaciones por supuesto, vivirlo, pero esperar a ver si hay algo que valga la pena. No es un momento muy dulce, ¿no? Para entrenar a un equipo tenemos el caso, por ejemplo, de Sánchez Mezcoa que está cerca y de otros tantos entrenadores que se han quedado, bueno, a mitad de temporada sin equipo, ¿no? Sí, es que las circunstancias mandan, hay que vivir el presente y el presente pues con tema de crisis y la situación que hay, proyectos así muy importantes no los hay en nuestra provincia, desgraciadamente, pero esperemos que cambie, que gire, porque el fútbol es un acontecimiento que para llegar arriba hay que empezar por abajo y si los inicios y las categorías inferiores no funcionan pues difícilmente y la progresión y llegar a tantos aficionados como hay en primera división es muy difícil. Yo creo que hay que intentar alimentar lo máximo posible las categorías inferiores que haya fútbol para poder llegar al éxito. ¿Cómo huele a fútbol en este auditorio? Sí, sí, esto es bonito, muchos jugadores, muchos entrenadores y un ambiente para que veamos lo que acarrea el fútbol. Gracias Paco. A vosotros. Bueno pues nos hemos encontrado por aquí con Santa María que es integrante de la Escuela Municipal de Jodan y de hecho se van a centrarle a jugar un partido importante para consolidarse como favorito a ascender a la regional preferente. Cuéntanos un poco tu experiencia como viendo la copa y que has venido incluso acompañado con el niño. Pues aquí la Escuela Municipal de Deportes nos pilla al lado y hemos venido a ver todas las escuelas, a ver la Copa del Mundo. ¿Han venido, o sea que como escuela municipal habéis venido incluso...? Sí, sí, toda la escuela municipal ha venido a visitar la Copa. He visto a varios con el chándal y además es un chándal muy propio porque es que quizás hace un poco alusión casi a la alegría que tenemos todos ahora mismo con la selección española. Sí, sí, y viendo la alegría de la selección española y viendo que podemos colocarnos los colores de la selección pues hemos dicho que este año hemos optado por coger los colores de la selección que son los nuestros propios, que son del color rojo, de Jodan pero hemos incurtado las flanjas amarillas para que sea de la selección española más... Ahora en la campaña de invierno me he firmado a un jugador conocido, Piñuela de Huesa está aportando cosas al equipo, cuéntanos un poco, no sé, el equipo está más fuerte hay candidatos al ascenso... Sí, el equipo tiene ya de por sí una base muy interesante porque somos todos un colectivo del mismo pueblo nos vamos conociendo ya desde muchos años atrás vamos trabajando bien Piñuela es un jugador que ya lo conocemos lo hemos tenido en las categorías inferiores nuestras desde los 16 años y es un jugador que ha querido aportarse a nosotros como un complemento más para reforzarnos más si cabe aún más y tratar de tener un partido que es clave para nosotros es un partido que en casa no podemos fallar y tenemos que apuntar los tres puntos esta tarde Ojalá que así sea y mucha suerte sobre todo y ojalá el año que viene podamos veros donde la ciudad de Jodan se merece que desde luego es mucho más arriba que en primera región Y muchas gracias a vosotros por apoyarnos, por seguirnos y que ojalá sea así y que la escuela municipal de Jodan pues siga donde debe estar, es la preferente y a ver si podemos estar para el año que entra Suerte para esta tarde Muchas gracias a vosotros Nos encontramos en esta tarde apacible después de esta mañana de lluvia y de agua nieve que nos hemos encontrado aquí a las puertas del auditorio de la ruina de San Francisco y nos encontramos ante la panorámica de la multitud de gente que se aglomera alrededor para hacerse la fotografía con la Copa del Mundo que levantó a Casillo, Antonio Pues la verdad es que yo creo que desde arriba la panorámica que ha sacado ahora mismo nuestro compañero Nicolás yo creo que es suficiente ante esta fiesta que durante el mediodía, entre las 2 y media a las 3 de la tarde se ha visto como ha disminuido un poquito la cola pero que de nuevo vuelven las colas, vuelven a haber aglomeraciones vuelven a haber los baezanos higienenses vuelven a ser partícipes de esta fiesta del fútbol de esta Copa del Mundo que solamente quedan prácticamente 2 horas para que concluya para que empiece la gala, la gran gala que se va a hacer el periódico Jaén con jugadores, con el jugador con el miembro de junta directiva de jugadores que han estado en primera división y yo creo que Manolo que no se puede pedir más que la ciudad se ha volcado, que la provincia de Jaén se ha volcado No, la verdad que sin duda la gente ha venido de todos los rincones de la provincia y vamos, esta mañana había tanta cola como ahora pero encima es que ha sido lloviendo, agua-nieve un frío que se calaba los huesos vamos, algo increíble y la gente no paraba de venir y hacer unas colas como nos estamos encontrando ahora pero esta tarde con solo, claro, sin duda La verdad que Manolo, que lo de esta mañana yo creo que ha sido la gente muy valiente aguantado una temperatura, no vamos a decir bajo cero pero sí muy poco apacible o sea, una temperatura, sobre todo con lluvia la gente llevaba algunas desde las 9 de la mañana aguantando aquí hasta las 11 y media a las 12 de la mañana que ha empezado el desfile de la gente de la Copa del Mundo Manolo y yo creo que más no se puede pedir que más queramos pedir que la tarde está siendo mucho más mucho mejor, no está lloviendo hay intervalos no más, no está lloviendo pero yo creo que se va a quedar corta la hora y que como no y como las colas no empiecen a avanzar un poquito más rápido creo que al final llegará a quedarse gente en la calle Bueno, sí, bueno creo que la gente en la calle la organización no va a dar lugar a ello ya que lo mismo prolonga media hora tres cuartas horas más porque no van a dar ya que está aquí en Baeza después de Jaén el único sitio que el único sitio que está aquí en la provincia de Jaén no creo que deje a la gente sin hacerse sus fotografías de rigor Yo creo que no y bueno vamos a dejar de molestar a unos vecinos que con nuestra cara dura hemos cogido le hemos quitado su intimidad y volvemos a la parte de abajo Bueno, Lorite muchas gracias